Que nuestro mayor reconocimiento es la sonrisa del niño que nos saluda emocionado al vernos. El agradecimiento de la familia rescatada durante una lluvia torrencial. El del joven invidente al cual apoyamos para llegar a su destino. Pero compañeros, no nos quedemos esperando a que la sociedad cambie su percepción de nuestros empeños. Continuemos saliendo a demostrar que tiene una policía capacitada y con vocación de servicio. Gracias.